En el Centro Cultural Italiano se celebró la Semana de la Lengua y la Cultura de ese país en el mundo. Hoy seguiremos con una serie de notas que emitiremos también a lo largo de los próximos programas. Dentro del programa planificado por la escuela para responder a la Septimana de la Lengua Italiana en el Mundo, en el día de hoy los alumnos de segundo año de la escuela primaria hicieron una representación, una dramatización, convocando a Galileo como uno de los personajes que Italia le ha brindado al mundo. El clima previo es de muchos nervios, de mucha tensión, vienen los papás, los abuelos a mirar, así que se genera en ellos una ansiedad muy grande, pero la verdad que después muestran sobre el escenario todo el trabajo previo que hicieron con los docentes, sea desde la investigación del personaje hasta mismo la representación de la canción, porque la cantaron realmente con un montón de gestos y un montón de cosas para que valga la pena escucharlas, ¿no? De Galileo. ¿Y recordás quién fue Galileo? ¿Te enseñaron algo? ¿Pudiste tener alguna idea? Galileo inventó el canoquiales y descubrió que la tierra giraba alrededor del sol y todos los demás no lo creían hasta que lo creyeron. ¿Vos hiciste algún personaje? ¿Sí, la que presenta? ¿Y vos? ¿Vos actuaste? Sí. ¿De qué hiciste? De una chica... ¿De una alumna? Sí, de una alumna. ¿Vos? ¿De qué actuaste? De una alumna de Galileo. ¿Vos también participaste? Sí, yo un alumno también de Galileo. ¿Pero de Galileo? ¿Y qué cosas habían los alumnos de Galileo? Sí, había unas cosas que decían para que se hagan reír y no. Nosotros no somos unos, por ejemplo, que hacemos reír. Es cierto. Y también... Y había otros que preguntaban y preguntaban y otros que los hacían reír. Unos que preguntaban y otros que los hacían reír. Obviamente los pasaban. Sí, obvio. ¿Vos también actuaste? Sí. ¿De qué hiciste? De la chela. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es? Y yo a mi vez era una señorita muy, muy linda. Era la más linda de todas, ¿eh? Así que no se burlen de mí. En próximos programas tendremos más detalles de la Semana de la Lengua y la Cultura Italiana. ¡Gracias!